Muy buenas tardes estudiantes, estamos en la semana 2 y vamos a comenzar el recurso gráfico de esta semana que quizás no sea lo que desean ustedes ni lo que yo desearía, pero este cambio que hubo en los servicios de YouTube en vivo y que va a ser sustituido, pero todavía no ha ocurrido, nos ha trastornado un poco la dinámica cotidiana porque los otros codificadores que están disponibles no sustituyen de ninguna manera Hangout porque solamente permiten un chat, no permiten que usted entre a la sesión. Entonces vamos a utilizar esta presentación con audio de forma tal que le sirva de recurso para que traten de entender cuáles son las actividades de esta semana y el enfoque de esta semana a las actividades que ustedes tienen que realizar. Estamos en la semana 2 del módulo 4, el módulo de textos y visiones del mundo donde entre otras cosas lo que se pretende es que tú puedas hacer una lectura analítica que no es otra cosa que la lectocompresión. Vamos entonces a comenzar la sesión. Sobre la semana número 1 hay varios aspectos que comentar. El primero es que se confunde el fondo y la forma una obra literaria. Recuérdate que el fondo es el contenido de que se habla en la obra, mientras que la forma es, son los recursos que emplea el autor para dar su mensaje. Cuando hablo de recursos, el primero que es parte del tipo de la forma de la obra es el tipo de obra literaria que es, ¿verdad? Y entonces ahí había como una confusión de esos elementos con las definiciones propias. Hay otra cuestión que es en varias de las preguntas en que se pide justificar. Algunos estudiantes daban respuestas muy sencillas. Cuando en una pregunta se pide que usted justifique, usted tiene que presentar una respuesta sólida. Cuando digo sólida es que tenga un respaldo dado por argumentos y fundamentaciones que usted agrega. Por tanto, no puede haber una solidez en una respuesta cuando la extensión de la respuesta es muy breve. Tiene que argumentar, decir por qué usted considera eso. La tercera, el tercer detalle que me gustaría compartir con ustedes es que es muy importante que la información que usted va a presentar tenga una organización. Es decir, que tenga un hilo conductor, que desde que empieza hasta que termine haya una secuencia de información que esté enlazada entre sí. Eso quiere decir que haya coherencia, que hay una lógica, que haya una solidez, que hay una continuidad para que tenga entonces la información que usted está compartiendo tenga calidad. ¿A qué me refiero en este caso? Que a veces el estudiante comienza a explicar algo, de pronto corta y salta para lo otro. O también empieza a explicar algo y de pronto vuelve a repetir y vuelve a repetir lo mismo. Hay otro aspecto importante dentro de las actividades de la semana 1, que eran los contextos. Hay dos contextos con los que nosotros nos relacionamos. Está el contexto de la obra literaria y el otro es el contexto del autor. Como quiera que sea, cuando se habla de contexto, puede ser geográfico el lugar, puede ser social o histórico o sociohistórico, más bien le llamamos. Cuando se habla del contexto de la obra literaria, quiere decir que tú tienes que explicar en qué lugar y qué suceso o evento histórico está describiéndose en la obra. ¿Cuál es el escenario que tiene la obra desde el punto de vista sociohistórico y geográfico? Ahora, si lo que yo quiero mencionar es el contexto del autor, que no es lo mismo que la obra, es lo mismo por definición, pero se refiere al autor. Es decir, dónde hizo su vida el autor, dónde se desarrolló, en qué lugar, en qué momento, en qué fechas y qué sucesos estaban ocurriendo a la par de que ese autor iba viviendo. ¿Por qué? Porque ese impacto de los eventos históricos que vive el autor pasan a ser parte de la información que el autor quiere describir, porque a la larga, en todas las obras, lo que hace el autor es describir la realidad que vive. Entonces, el otro elemento es que presentan los trabajos sin un encabezamiento. Independientemente de que venga con su nombre por la página, los trabajos deben tener un encabezamiento, si no una portada, un encabezamiento con el nombre del estudiante completo y el nombre del estudiante, el nombre de la actividad. Aclaro que a veces han puesto una portada con el nombre del estudiante y el nombre mío y no han aclarado quién es quién. Entonces no se sabe si yo soy el alumno y el otro el facilitador o quién es. ¿Verdad? Por eso es importante aclarar. Y en los trabajos hay un aspecto que se llama edición. Dentro de los elementos de edición está que no dejes espacio entre los párrafos o entre los elementos del trabajo. También otro elemento de edición es que tú justifiques el texto de forma tal que los bordes laterales queden bien paralelos y el otro es que tú utilices la letra correspondiente. Aunque no se ha hecho hincapié, la letra adecuada para los textos es la letra tipo arial para los textos 12 y para los títulos 14. Pero si usted decide otra letra y como no se ha establecido como requisito en las actividades, al menos en la actividad de la que estamos hablando, se supone que usted utilice una misma letra para todo el trabajo porque eso le da seriedad, le da responsabilidad al trabajo. Recuerden que estamos hablando de trabajo de alumnos de preparatorio. Y eso es parte del rigor de un trabajo de tipo académico. Es decir, que no es un trabajo para un concurso de dibujo ni nada. Eso es un trabajo académico, entonces tiene que haber un cierto rigor. Vamos entonces, ya que estamos ubicados en eso, también quiero comentarle que en esta semana uno la participación que hubo en el foro fue muy escasa. Les comento que el foro sí tiene valor. Por ahí hay una información que es un poco confundida. El foro, junto con las formativas, son las que aportan los cinco puntos por participación en plataforma. Entonces, decir que el foro académico, el foro aprendiendo, no tiene valor como que creo que es erróneo. Ahora, hablando de la semana dos, te pudiera comentar que a través de la literatura del ser humano se acerca un mundo extenso como parte del acervo cultural, el legado cultural más importante que tiene el hombre. Indudablemente que la literatura no es el único acervo cultural que tiene el hombre. Está la arquitectura, la pintura y muchos. Pero la obra literaria muestra la perspectiva con que el ser humano, a través del autor, ha visto y ha recreado la realidad en que vive. En la literatura se registran a través de los personajes las emociones y la vivencia que tiene el autor, que es un ser humano y que, por tanto, puede ser parte de las que tenemos nosotros. Asimismo, también se registran eventos importantes en la historia de la humanidad. A la par, hemos podido conocer los caminos por donde ha transitado el hombre hasta el día de hoy gracias a la literatura y otras evidencias que han existido. También las tragedias en las que el hombre se ha involucrado y las experiencias bélicas a las que jamás debemos regresar, ¿verdad? La literatura también ha sido la manera de proyectar la fantasía humana, que hoy es fantasía, pero mañana es realidad. El caso de W. Berman, donde el hombre demuestra que existe una esperanza construida sobre esos pasajes que vivimos y participa el ser humano a través de la literatura en las transformaciones sociales que vivimos. La literatura, además, es una oportunidad de pasar de persona a persona toda la información del entorno en que vivimos, la relación que hemos mantenido con el entorno y la responsabilidad que asumimos en aras de construir un mundo mejor. Entonces, la literatura ocupa un rol muy importante en la cultura universal y en nuestro desarrollo como especie. Gracias a ella es que tenemos archivado toda la evolución que ha tenido el ser humano. En esta semana número dos, vamos a ver la unidad dos, que se llama literatura, un acercamiento a otro. Los aprendizajes que se esperan esta semana dos es que primero tú reconozcas el impacto que tienen los ficticios en la transformación, alteración de la realidad. O en la creación de mundos posibles, porque a la larga, como les decía, hay muy buena parte de esas cosas que en un momento determinado fueron ficción, no fueron realidad y que hoy ya lo son. Que tú puedas reflexionar sobre la influencia que tienen los cambios sociales en la literatura, especialmente en el siglo XX. La literatura expresa el punto de vista, la visión que tiene el ser humano en cada época. Por tanto, nuestra angustia, nuestras alegrías, nuestra satisfacción, nuestra realización, nuestra frustración, es el resultado de reflejar qué vivimos en, valga la redundancia, en nuestra vida cotidiana. Que tú puedas describir de qué manera toca el sentido de la vida en la literatura, especialmente en el siglo XX. Es decir, que las diferentes corrientes literarias que hay se diferencian por la forma en que enfocan el sentido de la vida. Que tú puedas identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario tomando la vanguardia literaria como en cada caso. Es decir, cuáles son los paladines de ese movimiento literario y cuáles son las ideas que divulgan en su obra literaria. Que pueda reactivar aprendizajes previos en módulo 3 sobre las características de la realidad social contemporánea, que acuérdese que era sociedad participativa, plural, multicultural, intercultural y globalización. Que valores, el papel de la literatura, la pluriculturalidad, especialmente en el caso de la literatura en lengua indígena y de las manifestaciones de la lírica en la cultura literaria mexicana. En esta semana, estas son las actividades. Actividad literadora 3, Textos de mundos posibles, Actividad literadora número 4, Literatura y Pluriculturalidad, que vamos a ver los detalles después. El foro Aprendiendo, donde te piden que tú intercambies experiencias y presentes las dudas sobre el tema de la semana, respetando la individualidad en el aprendizaje y la participación de los demás. Recuerden lo que les comentaba del peso del 5% que tiene el foro Aprendiendo. La formativa 3 y la 4 son cuestionarios que tienen tres intentos, de los cuales se tomen mayor. La primera formativa que se llama Literatura, Realidad, Ficción y Contexto y la cuarta que se llama Literatura Mexicana. Y la actividad socioemocional que es un cuestionario que tú debes responder con los materiales, los dos descargables que tú debiste haber llenado en la sesión de la que dio la tutora en la semana pasada. Entonces, esa actividad socioemocional también es un cuestionario con tres intentos y se toma la calificación mayor. Vamos entonces a las actividades integradoras. La primera, la número 3, se llama Textos y Mundos Posibles. El propósito que tiene es que tú analerices dos textos literarios, uno del siglo XIX y uno del XX, y el contexto para que tú reconozcas en ellos las propuestas que hace el autor según el movimiento literario al que pertenece el autor. El sentido de la vida que le da cada autor según el tiempo, el contexto en que vive, el contexto que refleja la obra y las necesidades propias de cada época. El papel que juegan los ficticios en la creación de mundos posibles. Para ello, tú debes saber leer textos de forma analítica, y eso lo empezamos desde la semana anterior. Que análices el contexto de la obra y del autor, es decir, qué eventos ocurrieron o se describen en la obra, son el escenario de la obra, y cuál fue el escenario en que el autor hizo su vida. Que tú puedes identificar las características del movimiento literario en una obra según las aspiraciones que defienden ese movimiento literario. Que reconozcas el sentido de la vida de los personajes de una obra, cuál es el sentido que defienden, cuál es la actitud ante la vida. Que identifiques en una obra elementos de ficción y los mundos posibles que se proponen. Que puedas hacer una presentación digital con imágenes y textos. Y que puedas compartir el enlace a documentos en la nube. ¿Qué vas a entregar? Una presentación PowerPoint. Vas a representar en ella el análisis de las obras requeridas. Esta presentación en PowerPoint va a tener solamente ni más ni menos 11 páginas. Y por ser una presentación, debes presentar imágenes relacionadas que sean claras y que correspondan a los que te piden. ¿Cuáles son las instrucciones que debes seguir? Primero vas a leer la obra, la breve reseña literaria que se le hace a la obra de Frankenstein o el Moderno Prometeo de Maricilli. Esta breve reseña, además de darte en la parte inicial, te da un resumen del contenido de la obra, la segunda parte te presenta los puntos de vista que tiene la señora Chile a partir o sobre esa obra de Frankenstein. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que este tema de Frankenstein es un tema muy conocido en las versiones fílmicas y caricaturas incluso. Por tanto, no debes omitir la lectura de la obra porque llevar una obra literaria al mundo de la cinematografía tiene transformaciones. Ya después que tú leíste la breve reseña, vas a leer solamente de los capítulos cuatro y cinco del volumen uno de la obra de Frankenstein. Vas a registrar en una nota las primeras impresiones, qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos te generó la lectura. Es decir, me dio alegría, me dio tristeza, me dio miedo, me dio placer, me dio confianza, me generó contradicciones y esos sentimientos tú los vas a redactar. Lo vas a redactar porque lo vas a necesitar para la presentación. Después que terminaste con esa obra, la otra obra es la debutante Eleonora Carrington. Vas a hacer lo mismo, después vas a resumir qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti esta historia. Entonces vas a elaborar una presentación en PowerPoint con las indicaciones del contenido página por página. Es decir, que debes ceñirte a la información que te piden página por página. Quiero recordarte que las presentaciones no se cargan de información en la presentación. Primero, presentación sin imágenes no es presentación. Es obligado. De todas formas aquí te lo dicen. Y lo segundo, no se satura de información. Es información sintetizada. Lo primero, la primera página de la presentación PowerPoint es una portada donde va a aparecer tu nombre completo del grupo y el título de actividad. Nada más. El grupo está a la entrada en la primera página de esta presentación. En la segunda página vas a poner primera impresión Frankenstein o moderno Prometeo de Mary Chile. Y ahí qué vas a poner? En esa segunda página vas a poner algunas imágenes. Es decir, dos, tres imágenes. No debes poner muchas. Lo importante es que las imágenes sean las adecuadas según lo que tú quieres expresar de tus emociones y que se vean claras. No los satures de imágenes. Entonces, esas imágenes tienen que ser correspondientes a los sentimientos, pensamientos, emociones que te produjo la lectura de esos dos capítulos de la obra de Frankenstein. Ahora bien, después vas a hacer una breve descripción de no más de 50 palabras. 50 palabras vienen siendo unos 5 o 6 líneas, no más, sobre esa impresión. eso lo vas a agregar, digamos que pongas tres imágenes arriba y abajo agregas esa información. Recuerda que las imágenes se tienen que ver claras y el tamaño de la letra tiene que ser adecuado. Ahora, ya terminaste de las emociones, los sentimientos, la percepción que tú hiciste desde el punto de vista emocional de la obra. Ahora vamos al contexto. Aquí nos vamos a referir en la página 3 al contexto de la obra y el contexto del autor. Y para ello tú vas a responder estas tres preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? Eso sería el contexto de la obra literaria. ¿Por qué la sociedad europea, la inglesa, la suiza, la alemana, en la primera mitad, ¿cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XIX? Bueno, ahí basta con que tú pongas primera mitad del siglo XIX Suiza y Alemania, digamos, y te va a aparecer la información. ¿Por qué la autora escribió esta obra? Es decir, ¿cuál fue la motivación que tuvo? ¿Qué quería ella resolver con esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto sobre la análisis del texto y represéntanos la diapositiva. Ahí puedes emplear un audio o sencillamente utilizas el texto. Ya, si quieres emplear un audio, acuérdate que está la función insertar audio y ya lo tienes. No satures de información las páginas. Haz una una argumentación breve que se entienda bien y redacta con las palabras mínimas. Después, entonces, vamos a la obra de Frankenstein, una obra perteneciente y debes colocar, es decir, la otra página, lo que vimos en la dos, eran las emociones. En esta tres es el contexto de la obra y de la autora y lo más relevante de la obra. En la cuarta va a ser ¿a qué movimiento literario corresponde la obra de Frankenstein? tú debes ubicarte en cuál es el movimiento literario y seleccionar al menos dos frases o dos elementos que caractericen ese movimiento literario. Vas a acompañar con imágenes uno o dos no más sobre esa corriente o movimiento literario al que pertenece Frankenstein, la obra Frankenstein. Ahora viene en la otra página viene el sentido de la vida, es decir, una vez que tú leíste la obra de Frankenstein, tienes que ver cuál es el sentido de la vida que tiene Víctor Frankenstein. Recuerda revisar el recurso sobre este tema, la reseña. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con uno varias informaciones, es decir, en las dos emociones, en la tres, contexto de la obra del autor y los elementos más relevantes. En la cuatro, el movimiento literario y frases que propias ese movimiento. En la cinco, el sentido de la vida. Todo eso. Vamos al seis. Vamos entonces a la obra de Leonora Cavinson. La primera impresión, la debutante, vas a ver cuáles son las emociones, lo mismo que viste anteriormente, pero lo vas a ver a partir de la debutante de Leonora Cavinson. Vas a ver cuáles son los sentimientos, emociones y pensamientos que evocó y lo vas a acompañar con imágenes. Yo considero que tres imágenes ya es suficiente. Después vas a ver cuál es el contexto histórico de la obra y de la autora. Para ello, vas a tener que responder esas tres preguntas. Incluso, los elementos más relevantes del contexto para análisis del texto y debe ir acompañado con imágenes también. Pueden ser imágenes de época donde se vean los eventos históricos de la época. Después vas a ver al movimiento literario, a qué movimiento literario entonces argumentarlo con imágenes. Vas a tener que colocar, además de definir cuál es el movimiento literario, cuáles son las frases que lo caracterizan y las imágenes correspondientes. Observa que es una argumentación muy breve. Y después, al final, vas a presentar de la obra como tal de de ambas obras. Van a plantear a qué obra pertenece, aquí me dice la ficción y los mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifica cuáles son los mundos posibles, cuál de las cosas que se dicen en la obra es posible que ocurra o ya ha ocurrido. Y entonces que tú distingas las imágenes de cada obra, ahí puedes utilizar la mitad de la diapositiva para una obra y mitad para otra obra. Vas a argumentar con imágenes de la obra como tal y vas a agregarlo con una pequeña descripción de cómo existe o cuál es la parte ficticia que se altera la realidad en cada obra. Al final, vas a colocar las fuentes de consulta. Como mínimo, tienes dos fuentes de consulta que son las de la obra, pero también te voy a mencionar que tienes los elementos propios, las fuentes es el link, el recurso propio donde tú obtuviste las imágenes. Por tanto, pienso que deben ser varias las fuentes que tú vas a colocar en la página 11. Recuerda que a la vez que yo te digo que son 11 páginas, te estoy diciendo que tienes que resumir toda la información en 11 páginas. Si colocas menos, no llegas. Si colocas más, no sabes resumir. Vamos a la actividad integradora número 4, literatura y pluriculturalidad. El propósito de esta actividad es que tú analices la importancia de la literatura en las lenguas indígenas, en la manifestación en la lérica mexicana, en la pluriculturalidad característica de nuestro país. Como somos étnicamente un país multicultural, indudablemente, la forma en que nosotros manifestamos la realidad es diferente porque la vemos diferente de la cultura que nosotros tenemos, la historia, lo que hemos vivido. Para ello es necesario que tú tengas como premisa que puedas hacer lectura analítica, lecto-compresión, que puedas seleccionar información de internet, que sepas qué es la lírica mexicana, identificar la pluriculturalidad en la literatura, grabar un archivo de audio, subir archivo de audio en la nube y compartir enlaces o documentos en la nube. Ahí te dan un poema que primero está en Nahuatl y después está en español y te piden que si habías escuchado antes poesía en lengua indígena. Si sí, si no, si fue así, en qué lengua usted lo oyó. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo? Es decir, en que escuchabas el poema que habla de la realidad propia de ese sector de la sociedad. ¿Qué diferencia hubo entre lo que tú sentiste cuando lo escuchaste en la lengua original náhuatl o en español? ¿Y qué te pareció de cómo suenan las palabras y cuál te gustó o cuál disfrutaste más? ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar en internet estos fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en cualquier lengua indígena con la traducción al español evidentemente. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante. Graba un audio en que leas dicha obra o fragmento en español. Un minuto como máximo. Un audio muy breve. Sube el audio a la nube y pega el enlace en ese recuadro. Verifica que la liga funcione. ¿Cómo? Colócalo en la introducción de las ligas. Arriba dale Enter. Si lo lleva al audio, perfecto. Reflexiona y comenta de forma breve entre tres a cinco líneas. ¿Por qué elegiste ese texto fragmento? ¿Qué sentiste al leerlo? ¿Qué emociones o impresiones te transmitió ese texto en lengua indígena que tú seleccionaste? Te damos un artículo para que lo revises y reflexione acerca del contenido y responde de tres a cinco líneas. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Justifique su respuesta. Bueno, de antemano hay una situación muy real. Las lenguas necesitan usarse para que existan. Entonces, la literatura es una forma de propagar y difundir la existencia de otra lengua. Busquen en internet alguna muestra de la lírica mexicana que te guste. Esa lírica puede ser escrita o musical, coplas, sones, bombas, yocatecas, chilenas, pirecuas de preferencia de tu estado o el estado de alguien que conozcas y comparte el enlace en ese recuadro. Es decir, debajo de ese recuadro vas a colocar el enlace de ese recurso lírico que tú buscas. Y ahí terminamos. Es decir, en esta actividad integradora número cuatro es necesario que tú bajes el descargable y tú vayas leyendo y recuerdes, no olvides que tienes que subir dos audios. El audio de la lectura de la obra que seleccionaste y el audio del recurso lírico que tú seleccionaste. Lo vas a subir a la nube vas a generar un link de compartir y lo vas a compartir. Te pido que por favor que lo pruebes antes de forma tal que lo puedas demostrar. Entonces, esta presentación va a subir a la nube y voy a compartir el link a mi nube y lo voy a compartir el link para que tú tengas acceso. Espero que le saques que le saques el partido que la aproveches que te sirva para que entiendas mejor las actividades. De todas maneras, ahí está el mensajero. Comuníquese y le vamos a buscar la solución. Le vamos a enfocar de otra manera para que usted entienda qué es lo que se le pide. Observen que las dos actividades son de lecto y compresión y tienes que dar tu apreciación. Por tanto, dale de forma complaciente y trata de comunicar tus ideas de forma organizada con la palabra más adecuada. Te deseo que tengas mucho éxito y que disfrutes la actividad. Muy buenas tardes. Gracias.